Chavales, última hora Atención, estar atentos a vuestra cuenta Porque igual hay algunos que no se han metido en 3 semanas a la cuenta Están regalando Bueno, regalando, los que abristeis el sobretoche Estás seguro con el bug de cada día que solo te salía Premier League, los están devolviendo Así que Ponte las pilas Métete la cuenta desde la web, desde donde sea Y chequea, no vaya a ser que lo tengas por ahí la cuenta Y medio muerto y no tal Suerte Gracias